Hola, un abrazo para todos. Aquí estamos desde la capital del Valle del Cabo, que está haciendo sol. Me saqué yo mismo al sol a tomarme un solecito. Estos días habían sido mañanas frías, chéveres, bacanas, pero este solecito de hoy, la verdad, está como para ir a piscina. Confío mucho en la preparación que está haciendo HT, confío mucho en la asimilación que están haciendo los jugadores. Una cosa es la visión que usted pueda tener como comunicador, como seguidor de redes, como hombre de redes, que se las da de comunicador, o las da de periodista, o como familiar de los jugadores, o como jugador de fútbol, o como hincha, ¿no es cierto?, de lo que realmente están viviendo ellos, que son los protagonistas allá. Están concentrados. Los dijo que los iba a concentrar 20 días y los tiene alejados de todo. Los tiene en un silencio tremendo. Lo único que yo digo es que estos dos partidos amistosos van a ser mucho más claves que el que cumplieron. Ya pasó Boca Juniors, pero se viene una exigencia que es contra el Deportivo Pasto, que ya no es primera vez, que es un equipo de media tabla para abajo en el sentido del torneo colombiano, del torneo de liga. Entonces, tiene un técnico nuevo paraguayo porque, aunque no está todavía metido en el cuento, este equipo tiene que venir aquí al estadio del Deportivo Cali en estos nueve encuentros que tiene el Deportivo Cali en casa, en los del semestre. Entonces, el partido internacional contra el EPC Juárez es un equipo que lleva como fundación desde el 2015. Estamos hablando de nueve años, me dicen a mí, 29 de mayo encuentro yo las cifras del año 2015, que van a ser motivación para el equipo Deportivo Pasto. Es un jugador importante, va a ser motivación para este equipo Deportivo Pasto. Y esto fue lo que dijo de su permanencia en este equipo para este semestre. Bueno, primero dar las gracias por el Deportivo Pasto recibirme, creo que llevo muy feliz. Lo poco que llevo entrenando, creo que hay un grupo para pelear título, pelear torno internacional y, bueno, esperemos que nos vaya bien. Bueno, la ciudad no conocía mucho, lo poco que he estado, me ha gustado mucho la ciudad. Del equipo siempre he sabido que ha sido muy fuerte en las bandas, con extremos muy fuertes. Y, bueno, creo que venimos a aportar. Escuchemos a Gustavo Florentín, técnico paraguayo del Pasto, hablando de las tres incorporaciones últimas. Daniel Moreno, Mauricio Castro y Juan Esteban Franco, del equipo Deportivo Calde. La verdad, estamos muy contentos con los jugadores que han llegado. En caso de Franco, en caso de Mauricio, lo de Daniel Moreno también. Y otra gente que van a ir llegando, la verdad, contentos porque ya están trabajando con nosotros. Dani, un jugador de la casa, así que rápidamente su adaptación se está viendo. Mauricio Franco, acomodándose de a poco. La verdad, contentos, contentos con lo que estamos recibiendo y con lo que van a ir llegando también, considerando que ahora sí se abre el mercado. Y, bueno, que hay una posibilidad muy amplia para que podamos ir reforzando mucho más. Pero sí, está confirmado lo de el martes 25, jugamos dos partidos de 90 minutos contra el Cali, el jueves contra Cortulúa y el sábado contra Boca. Así que esos son los partidos confirmados. Pero, venga, como estamos hablando de los amigos de Pasto, porque eso también llega a Pasto, hombre, yo quiero no dejar pasar por alto, por favor, que hoy están cumpliendo 487 años de fundación de San Juan de Pasto. Un abrazo para todos los queridos amigos pastusos, para toda la gente de la afición del Deportivo Pasto, para toda la gente que indirectamente o no tienen que ver con Cali, con el equipo, con la ciudad. Les mando un abrazo muy especial. Están de onomástico, están de cumpleaños. Una ciudad muy futbolera, muy fría. Me parece espectacular siempre lucir chaqueta. Bueno, llover no, porque no nos gusta en ningún lado de Colombia que llueva. Pero, bueno, también cuando llueve por allá llueve. Pero está calurosa, es lo que me dicen. Esta hermosa ciudad que está de cumpleaños en el día de hoy, de lo cual no me puedo olvidar absolutamente por nada del mundo. Una situación bien bacana, bien chévere que me parece a mí, es lo que se ve en este video que graban ellos, donde dice que las competiciones desde el primer día se ganan. Los entrenamientos se toman con seriedad desde el primer día. Lo que dice el técnico en este video. Hay que saber diferenciar de que a partir de hoy llegar a ser competitivos desde el primer día del entrenamiento. El técnico, obviamente, el resto del video es muy bacano. No, para que los pastuzos en su comunicación en el pasto hacen buenas cosas. La verdad, yo los felicito realmente y qué bacano. Se va a enfrentar al conjunto del Deportivo Cali. Y el técnico me gustó algo que dijo, referente a que alguien le preguntó, ya tienen todos los jugadores la firma para llegar y venir. Y dijo, el día que haya un jugador que no tenga la firma mía y me lo impongan, ese día me voy. Esto fue lo que dijo. Y eso sí me gusta, porque creo que tenemos la misma tónica en el Deportivo Cali. Y el día que le vayan a imponer algo a HT, HT deja tirado al Cali. Y con justa causa. Entonces, me parece muy bueno que los técnicos también tengan su personalidad, no como los dos anteriores que le metieron de todo, se quedaron callados, se aguantaron absolutamente todos y no dijeron absolutamente nada para colocar un precedente como debería haber sido. A mí me gusta esto, porque me recordó ciertas cosas que sucedieron en el Cali. Soy yo el responsable de traer jugadores. Así que, yo creo que ya me conocen. Yo creo que ya me conocen ese aspecto. Aquí nadie va a llegar sin mi anuencia. Nadie va a llegar. Todos los jugadores que hasta hoy están llegando es producto de nuestro pedido. De nuestro pedido. Así que, el día que me quieran imponer acá, yo al otro día me estoy yendo a mi país. Así de sencillo es. A mí nadie me va a imponer nada. Soy joven, pero con mucha experiencia. Así que, la responsabilidad es mía. Contra FC Juárez, juega el Deportivo Cali el próximo sábado, partido que será a las 8 y 30, hora de México. No, de Colombia. 7 y 30, hora de México. 7 y 30 de México, 8 y 30 de Colombia, lo que me dijeron. FC Juárez, búsquenlo ustedes. Lo van a transmitir ellos en sus redes sociales en vivo, para que ustedes puedan ver el partido que se juega en el Estadio Benito Juárez. Este equipo, me dicen que fue fundado el 29 de mayo del 2015. No lleva mucho tiempo, no lleva mucho tiempo definitivamente. 8 y 30 de Colombia, entonces el amistoso le va a servir mucho al técnico, definitivamente al popular HT, que me imagino que viven con locura. Este equipo viene a empatar con el América, en México me refiero, el América mexicano, que es uno de los equipos poderosos en esa nación, y empataron uno a uno recientemente. Entonces, por ahí las cosas se avianzan. Es un equipo que cumple, siempre está cuarto, tercero, quinto en sus torneos en la liga, como lo suelen hacer en cada región. Y paso ahora a rematar con la Selección Colombia. Hombre, este periodista argentino, que le voy a pasar, está enloquecido con cosas que en Colombia critican, de todo lo que no dicen que ha hecho Colombia, de todo lo majestuoso de todos estos 24 partidos que no se ha perdido. El amistoso. Nadie puede con esta Selección Colombiana. Nombre y apellido para Colombia, y un momento que la verdad, es un momento espectacular para todo el pueblo colombiano. La verdad, Colombia, te saludo, chapó, te felicito, te tengo que aplaudir. Nadie puede contra tu Selección. Nadie puede contra estos protagonistas. Nadie puede contra ellos. Son los invencibles. 24 partidos y contando. 24 partidos y contando. A 3 del récord. A solo 3 del récord. Cada vez falta menos. Quiero los pulgares arriba de todos los colombianos. Todo Colombia le tiene que dar ese pulgar arriba, tiene que dejar el like. Y es muy importante en este video que dejen el like y que comenten abajo. ¿Es Colombia, esta Selección de Colombia, de Lorenzo, esta camada, la mejor Colombia de la historia? Necesito los pulgares arriba y los comentarios en este video. Quiero que explote este video. Porque la verdad, ya no hay adjetivos calificativos ante lo plasmado por esta Selección Colombiana. 19 triunfos, 5 empates, 2 años y medio de manera invicta, 24 partidos sin conocer la derrota, la única Selección que lo ha ganado todo lo que ha jugado. En este año llega como la gran candidata y hoy tiene su noche de estreno en una ciudad de Houston que se vistió de Colombia, de Cali, de Bogotá. Más de 50.000 almas colombianas dentro del estadio, a las afueras de la ciudad. Hoy Colombia es la Selección que representa a toda Sudamérica. Da gusto y placer ver a esta Selección Colombiana. Hay identidad, hay trabajo, hay humildad, hay esfuerzo, hay hambre. Hay ganas de ganar, hay ganas de demostrar. ¿Qué van a decir cuando esta Selección, que va a lograr romper el récord que ostenta la mayor de Colombia, ¿qué van a decir cuando rompa el récord? Le van a exigir el título de Copa América. ¿Y qué van a decir cuando Colombia gane la Copa América? No, no es osado lo que estoy diciendo. Y esta Selección Colombiana se ha ganado tener la responsabilidad, el mote y ser candidato en esta Copa América. Te lo anticipo ya en esta primera fecha. Colombia va a romper el récord. Colombia va a barrer los 27 partidos. Y como es la mejor para mí de Sudamérica hoy por hoy, tiene también los protagonistas. Y me quiero detener hoy en uno. Hoy hubo un protagonista que pido por favor, que le tienen que pedir perdón. Pónganse de pie. Vos que estás viendo el video del otro lado, ponete de pie y aplaudí. Aplaudí a este hombre. Porque este hombre bastardeado, criticado, que no podía estar en la Selección, hoy dio una cátedra. Hoy enseñó. Hoy dibujó. Hoy era un cuadro de Picasso. James Rodríguez hoy pintó un cuadro de Picasso. Hoy creó como Leonardo da Vinci. Hoy James Rodríguez dio el placer de haberlo visto. Hoy podemos decir, en esta fecha, en este 24 de junio, yo lo vi jugar a James Rodríguez. Este hombre, yo tiempo atrás había dicho que era selecto grupo de aquellos que lo podés catalogar como jugador de Selección. No hay muchos. El pido Valderrama, yo sé que se te viene a la cabeza como jugador de Selección. James Rodríguez es un jugador de Selección. James Rodríguez es el jugador más decisivo que ha tenido Colombia en la historia de su fútbol. James Rodríguez es el mejor futbolista de la historia de Colombia. Y puede quedarse de manera unánime con ese lugar. Porque Colombia, siendo protagonista y ganando esta Copa América, James Rodríguez va a quedar en la historia de Colombia como el mejor jugador colombiano de la historia. Espero que todos aquellos que dudaban, que criticaban, que le faltaron el respeto, hoy le tienen que pedir perdón. De rodillas ante el Rey a pedirle perdón. En los últimos ocho meses, James Rodríguez jugó menos de diez partidos. ¿Escuchaste bien? En los últimos ocho meses, James Rodríguez jugó menos de diez partidos en San Pablo, en su club. Aún así fue convocado. Lorenzo sabe lo que él da. Confió en él. Asistencia contra Brasil. Asistencia y gol contra Uruguay. Figura contra Ecuador. Doblete en asistencias el día de hoy en la apertura de la Copa América. Es la figura, es el capitán, es el emblema, es el líder. Es el líder de esta selección colombiana. Y el pido Valderrama, mire que con esta respuesta dice que si al Cali lo valoran y lo ponderan y todo, otra vez al Cali lo meto ahí, si a la selección colombiana la ponderan y hablan belleza de eso, es porque la selección colombiana se lo ha ganado con réditos, se lo ha ganado con méritos, se lo ha ganado como debe de ser. Me gustó eso y el pibe tiene razón. ¿Miedo de qué? Si este es fútbol, el equipo está jugando bien. No, no hay que tener miedo. ¿Miedo de qué? Es decir, hoy por hoy, la verdad, entre las selecciones que van a competir en el papel incluso, uno diría que ¿cuál es más que nosotros? No, 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 no somos menos que nadie. Nosotros tenemos un gran equipo. No somos ni más ni menos. Este es fútbol. Pero no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. ¿Por qué? Si la gente no da por favorita es porque se lo ganaron. No, sino que siempre se acuerdan de cuando nos dieron favoritos para el 94 y como terminamos siempre vienen a eso. Por eso es que le tira mala energía a uno. ¿Usted cree que...? ¿Quieren que le pase lo del 94? ¿Para qué? No, eso es lo que no queremos. La gente incluso, eso es lo que no quiere la gente. ¿Para qué comparan eso? Es cierto. Después de tanto tiempo. No tiremos energía negativa. ¿Por qué no tiramos energía positiva siempre? Vamos a ganar. Vamos a esperar el partido. ¿Por qué están pensando algo que pasó? Ya pasó. ¿Te ha sorprendido que a Lorenzo le sale todo? O sea, todo lo que hace. Él pone un equipo, el uno dice que Borreno, pero lo que ponga sale todo perfecto. Porque los muchachos están jugando bien. Es el momento. Yo digo que siempre hay momentos. Llegó Néstor, armó el equipo, él conocía a los muchachos, conocía al país y le están saliendo las cosas. Y tiene también la capacidad de hacer los cambios y los muchachos que entran también juegan bien. Entonces disfrutemos eso. ¿Por qué no disfrutamos eso? ¿Por qué tengo que pensar en el 94? ¿Por qué no pensamos en el 90 y por qué no pensamos en el 98 que clasificamos? Hombre, no le fue bien. Se complicó la vida a Brasil. No le fue bien a Brasil porque haber empatado con un equipo que fue ultradefensivo como Costa Rica. Pero pues esa era la tónica de Alfaro. Si no tiene más, tendría que buscar un punto y lo consiguió. Luis Díaz, qué jugada. Me dan esta de video desde la tribuna. Mira esa jugada, qué jugada. Yo no sé cómo llamar esa jugada. Qué locura de jugada, hermano. Este muchacho juega mucho, juega más que un niño chiquito, juega más que un gato. Definitivamente, Luis Díaz, qué jugadorazo tenemos en esta selección. Que critican, que por qué muy egoísta. Yo no creo que sea egoísta. Hay momentos en los cuales uno se decide en un campo de fútbol por la de uno. Él, en Liverpool, se decide por la de él y se la admiten. Y ha hecho goles así. Seguimos encantados con el fútbol de James Rodríguez. Seguimos encantados tanto que ya habló de la selección de Costa Rica. Una costarricense le preguntó y esto fue lo que dijo James Rodríguez. Hola, James Rodríguez. Hoy te lo hiciste de repartirte pases clave para que pudiera ganar el marcador de Colombia. No como ves el próximo partido como regalo contra Costa Rica. Sabemos que es bastante físico como que no fue una primera fase. Entonces tenemos cuatro días para entrenar muy bien mentalmente y realmente recordarnos y poder hacer un buen estado. A mí me decido, sigue siendo muy compacto Colombia. Cuando ya toman la pelota se ve claro el equipo colombiano. Sí, cuando tenemos jugadores de mucha calidad, de mucho más fácil, tenemos un buen pie y todos quieren jugar. Entonces eso es súper importante. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, bien. Como yo dije, yo soy uno más. Quiero ayudar al equipo para que juegue bien y yo creo que se está viendo eso. En el segundo tiempo quizá se invita de cierta manera a Paraguay por los dos goles que se va ganando. Después de entregar la pelota, bien lo decías, por el campo de juego, pero que cada vez de interacción del medio campo hacia adelante con áreas, con ocho días, con el mismo río. Vamos a ver con qué nos sale el Deportivo Cali frente al Deportivo Pasto para que todos puedan viajar, los que tienen que viajar a territorio mexicano para este partido amistoso internacional del día sábado, que es lo que resta, que es lo que queda. Pues queda este miércoles para descansar, día jueves para acomodar, día viernes me imagino que para viajar a México y día sábado para jugar el partido a partir de las ocho y treinta horas de nuestro país, me dicen siete y treinta horas de México. Sigan participando, por favor. Está impresionantemente, lo de los cinco videos escogerlo va a ser difícil porque hay cuarenta y cinco, pero impresionantemente hay unos videos muy bacanos. Escogeremos cinco de los cinco con Signed, escogeremos los dos abonados que ellos dejaron, los dos abonos para las personas que ganen de mi canal de YouTube, el fiscal de la información, ¿vale? Sigan mandando, lo que sea original, soycafepo.gmail.com soycafepo.gmail.com Mándelo por ahí, un videíto de 20, 30 segundos donde ustedes demuestren que son tan hinchas del Cali, que aman al Deportivo Cali con fotografías con ustedes mismos ahí, lo más curioso y el más creativo, créanme, que va a llevar su bono el próximo sábado, el próximo sábado y vemos quiénes son los dos bonos, los dos personas que se quedan con sus bonos para ver al Deportivo Cali durante toda esta temporada en el Estadio Amado del Deportivo Cali. Chao.